ley número 5 de piense y hágase rico imaginación el taller de la mente el quinto paso hacia la riqueza la imaginación la ley anterior decíamos conocimientos especializados es decir llenar la mente de conocimiento de cultura de algo más relacionado con la memoria y con otra cosa la memoria es recordar lo que se ha aprendido lo que se ha vivido y esta ley este capítulo es sobre la imaginación la imaginación es por decirlo así otro departamento de la mente el departamento de la creatividad por excelencia la imaginación entonces primero hay que llenar la mente de conocimiento de cultura y ahora hay que desarrollar la imaginación algunas personas tienen per se más imaginación que otras pero se puede desarrollar se puede entrenar se puede trabajar bien hay que distinguir lo que es la imaginación de la fantasía se confunde imaginación y fantasía parece que lo mismo pero no es lo mismo fantasía es digamos hacer un viaje mental y algo que no se va a cumplir algo que no se va a dar algo que no se va a materializar puedes hacerte un viaje fantástico imaginar pero imaginarte o fantasear mejor dicho cualquier cosa que te vas a marte en una nave espacial que conoces a no sé quién que viajas al pasado o fantaseas con tu pasado lo que podría haber sido y lo que no fue o fantaseas con tu futuro lo que te gustaría que fuera pero que no seguramente no será eso es fantasía vale la fantasía es la forma más barata de viajar pero poco más la imaginación es la creatividad es decir imaginar algo primero en tu mente imaginarlo ahí y luego materializar lo yo os pongo el ejemplo de lo que yo conozco que es de la escritura por ejemplo cuando uno quiere escribir un libro tiene que imaginarlo hay que imaginar el argumento hay que imaginar la trama hay que imaginar los paisajes o los escenarios hay que imaginar los personajes hay que imaginar el nudo el desenlace el conflicto hay que imaginar el principio final hay que visualizar el libro lo visualizas en tu mente incluso visualiza el título y luego lo escribes sí pero lo estás creando aquí en la imaginación lo estás construyendo en el ejemplo del libro pero puede ser cualquier ejemplo cualquier creativo primero imagina su proyecto en su mente y luego lo plasma un ingeniero que desarrolla un nuevo coche bien sea el diseño bien sea el motor bien sea lo que sea primero tiene que imaginarlo y luego plasmarlo es decir es por decirlo así el departamento creativo de la mente imaginación la imaginación a diferencia del anterior no es algo que se pueda por decirlo así ir a hacer un curso de imaginación imaginación hay que trabajarla de forma introspectiva es como como meditar por decirlo así no exactamente pero como meditar es decir hay que estar a solas con uno mismo un rato todos los días e imaginar cómo te gustaría que fuera tu vida tu futuro o tu proyecto ya que estamos hablando de algo económico algo hacer dinero cómo puedes hacer para ganar dinero imagina de qué forma tú podrías ganar dinero tú personalmente porque al final nadie se conoce mejor que tú que se te da bien qué podrías hacer para emprender para hacer algo que te dé dinero tienes que imaginarlo y cuando nos sentamos a meditar dedicamos todos los días un espacio nosotros mismos nos sentamos ahí la meditación consiste en parar la mente o concentrarla en un punto y no pensar en nada si vienen pensamientos nos olvidamos de ellos nos concentramos en lo que hemos elegido de concentración en un pensamiento tal la imaginación es diferente te puedes sentar también como si estuvieras meditando o te puedes sentar en un sillón en una butaca o en la cama antes de dormirte e imaginas aquí ya no se trata de eliminar la mente se trata de fomentar el departamento creativo de la mente es decir yo en mi caso pues casi todos los días imagino cómo escribir un nuevo libro o cómo grabar un nuevo vídeo o también pues si puedo emprender algo para hacer dinero pues también o cualquier cosa final como os he dicho desde todos los capítulos esto no solamente vale para hacerse rico vale para todo entonces te sientas puedes tener los ojos abiertos o cerrados o mientras vas conduciendo sin perder la atención imagina imagina construye crea y eso es importante y eso hay que dedicarle tiempo hay personas que se le dará mejor otras peor hay personas que están más acostumbradas o son más creativas de por sí hay personas más lógicas otras más creativas pero bueno sea cual sea tu caso la imaginación al poder la imaginación es poder como dice el dicho la mayoría de problemas se solucionan con imaginación la mayoría desde los problemas económicos hasta los problemas de relaciones o problemas con imaginación imagina qué podrías hacer para solucionar tu problema imagina qué podrías hacer para ganar más dinero en este caso o para emprender un negocio que te dé dinero tanto un ingreso activo como pasivo imagina dedícale tiempo importante diferenciarlo de la fantasía en la fantasía sirve para evadirse has tenido un día duro te sientas en el sofá y empiezas a evadirte fantasear y bueno como he dicho antes una forma muy barata de viajar pero esa fantasía no te lleva a napoleón gil en este capítulo si no recuerdo mal pone varios ejemplos de cómo fomentar la imaginación de varios ejercicios para ejercitar la imaginación uno es la tetera encantada aquí describe el ejercicio de cómo de cómo fomentar esa imaginación hay otro que es que haría si tuvieras un millón de dólares o de euros o de pesos que harías pues eso la imaginación es imaginar como si ya los tuvieras que harías y de esta forma estás construyendo un futuro hipotético que se podría dar si estás imaginando imaginando qué harías querías estás anticipando estás como teniendo un plan un proyecto no vas a improvisar con si lo tuvieras no improvisas ya tienes un proyecto que has creado con tu imaginación pues un ejercicio que proponen apoleón gil en este en su capítulo y poco más se puede decir sobre la imaginación más que lo que he dicho trabajarla 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 si estás acostumbrado a meditar pues tienes ya el hábito de sentarte todos los días a meditar unos minutos puedes también incorporar el hábito de imaginar imaginar tu proyecto el que sea imaginar aquello que te propones mejorar en ti la imaginación la joya de la mente si el departamento de la creatividad crea algo un artista es un artista porque crea algo que crea un cuadro crea una partitura musical crea un libro pero son artistas el artista por naturaleza tiene mucha creatividad para crear pero lo dicho un ingeniero también tiene creatividad para crear su diseño un emprendedor también tiene creatividad para imaginar su negocio y luego realizarlo entonces el quinto punto de las 13 leyes del éxito para la riqueza para todo en general que dicen afuerza en giles imaginación y para acabar este capítulo una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora deseo ardiente emoción fe en ti autosugestión darle esa vidilla a la mente subconsciente conocimientos especializados es decir acumular tu mente de cultura de conocimiento más sobre todo el departamento de la memoria y este último la imaginación la creatividad otro departamento importante de la mente es que interesante y que visto así como es algo bastante obvio y bastante universal muy bien pues finalizamos aquí este capítulo